... Alcaldesa da inicio a convocatoria de becas municipales 2014. Durante todo agosto se estarán recepcionando los antecedentes de los estudiantes de Educación Básica Media y Superior que deseen postular a la Beca Municipal para Estudiantes Destacados 2014, convocatoria que cuenta con 100 millones de pesos, fondos financiados íntegramente por la Municipalidad de Antofagasta. Los fondos estarán destinados a repartir entre las cuatro categorías establecidas, las cuales son estudiantes con excelencia académica, estudiantes con discapacidad, alumnos destacados en áreas deportiva y área cultural. Es por esto que estamos lanzando la beca municipal para ayudar a cada una de las familias y estudiantes de la región con la entrega de becas para disminuir la inequidad social que se presenta en nuestra comuna. Por eso queremos brindar un apoyo a cada una de las familias porque sabemos que detrás de cada una de ellas hay un gran esfuerzo por mantener a los niños estudiando, ¿no es cierto? Y con esta beca lo que nosotros pensamos hacer es poder fomentar el estudio de estos niños en el colegio. Los invitamos a cada uno de ustedes a participar hasta el 29 de agosto y de esa forma venir a acercarse al municipio, al edificio consistorial, en el primer piso. Van a ver profesionales de la IECO esperándolo para poder conversar con usted y entregarle el formulario para los requisitos que se necesitan para poder postular a esta beca estudiantil 2014. En cuanto a los requisitos, este 2014 el promedio de notas para postular es igual o superior a 5, 5 décimas menos que el año pasado, donde el promedio exigido era un 5-5. Alumnos que estén cursando entre quinto básico y último año de universidad, que registren domicilio en la comuna, que no cuenten con alguna beca adicional de mantención y además que en sus familias no haya más de 3 beneficiarios. No tener más de 29 años para postular a la beca con excepción de los estudiantes de educación superior que postulen a pago del título para acceder a examen de grado, cuya edad no podrá exceder de los 35 años. Soy Carla Tapia, tengo 20 años y soy de la Escuela Especial Fuerza Noval Carrá, que es la primera escuela municipalizada especial y la mejor de la región. Yo soy discapacitada y mi hermano también, me ha permitido esta iniciativa para comprar lo que nosotros necesitamos, útiles escolares, uniformes y todo lo demás. Bueno, les quiero invitar a todos los jóvenes desde básica a superior que se inscriban a las becas municipales porque esto es realidad. Y agradecer a la gente de la municipalidad, en especial a la jefa comunal, la señora Karen Rojo, por esta gran oportunidad. Síguenos en facebook.com slash municipalidad de Antofagasta IMA Twitter arroba Antofagasta Muni www.municipalidaddeantofagasta.cl Agencia Cafeína Líderes en comunicación estratégica Te invitamos a que sigas nuestras redes sociales Website agenciacafeína.com Slash cafeína agencia Agencia Cafeína Segunda Región Arroba Cafeína Agencia Ciencias profesiones La Universidad M�� Agencia Pueño